Repasado los titulares de prensa, vamos a repasar los titulares que nos van a dejar los cielos hoy con la previsión meteorológica del día. Irene, buenos días. Muy buenos días. Tenemos por delante una jornada de jueves bastante tranquilo. Si ayer veíamos nubes sobre todo por la tarde, las estamos viendo a esta hora en este primer tramo del día, en estas primeras horas de la mañana. Pues esta tarde ni eso porque la tendencia del tiempo será que el cielo esté completamente azul a última hora de la jornada. Lo que toca ahora son temperaturas un poquito por encima de las que teníamos ayer a esta misma hora. Son bastante suaves, de 16 grados, por ejemplo, en Toledo Capital, en Tarancón, 15 en Villarrobledo, 16 también en Albacete Capital, incluso 17 en Ciudad Real. ¿Se acuerdan de ese grado bajo cero que marcaban ayer los termómetros en Vega del Codorno? Pues hoy tenemos 8 grados positivos, 8 de mínima ayer en Campisábalos, cuando a esta hora tenemos 12 grados de temperatura. Son valores realmente más suaves que en la jornada anterior. Y en las últimas imágenes del satélite Meteosat vemos que tenemos muchas nubes, sobre todo en el noroeste. No se aprecia, pero está lloviendo bastante en el este de Cataluña, también al norte de Baleares. Incluso estamos teniendo bastantes tormentas. Es aquí donde vamos a registrar hoy la mayor inestabilidad. Aquí, en la comunidad, de toda esa inestabilidad solo vamos a tener el cielo un poquito más variable en estas primeras horas del día, en el sistema ibérico, serranía de Cuenca, incluso en los límites orientales de Albacete. Pero lo que les he dicho antes, la situación del tiempo va a tender a estabilizarse y vamos a terminar la jornada con un cielo completamente despejado. Y con valores que, como ayer, llegarán a los 31, incluso 32 grados. Se recuperan incluso en la provincia de Cuenca y en Albacete. En el resto del país seguiremos hablando de lluvias intensas, de focos tormentosos, sobre todo de cara a la tarde-noche en todo el nordeste, en Cataluña, al norte de Baleares. También en el Valle del Ebro podemos tener alguna precipitación, pero aquí un poquito más débil. Hoy con temperaturas que descenden en todas esas zonas donde está lloviendo hacia el nordeste con valores propios para esta época del año, pero todavía por encima de las medias, por ejemplo, en Andalucía. Y para los próximos días, rápidamente les cuento que mañana tendremos una jornada bastante estable con nubes de evolución en las sierras. El sábado lloverá en puntos altos del nordeste de la comunidad. El domingo la jornada va a ser parecida a la del viernes. Y el lunes lluvias aseguradas en todo el este de la comunidad. Y a partir del sábado estar con temperaturas que progresivamente y aunque lentamente van a comenzar a bajar el fin de semana ya con temperaturas desde luego más fresquitas que las que vamos a tener hoy día hasta 32 grados. Y eso sí, afortunadamente un horizonte con lluvias. ¿Qué falta hace? Gracias, Irene. Adiós. Pues son las 8 de la mañana y hasta ahora la información continúa en Castilla-La Mancha Despierta. Hasta luego. Hasta luego. Vemos ahora las previsiones meteorológicas para el día de hoy además con llegada de las lluvias ya para la semana que viene. Pero lluvias muy necesarias en todo caso, Irene. Buenos días. Buenos días. Sí, parece que el fin de semana tendremos algunas lluvias, sobre todo al este de la comunidad. De momento hoy tendremos un día bastante tranquilo. Estas son las últimas imágenes que nos deja el Meteosat. Tenemos cielos muy cubiertos hasta ahora por todo el norte. Se está lloviendo en algunas comunidades del nordeste como por ejemplo Cataluña. También está lloviendo en Baleares donde se están produciendo bastantes tormentas. Y para hoy tenemos un cielo bastante tranquilo. Tenemos algunas nubes más. Esta mañana quedará el cielo completamente azul. Y temperaturas como las de ayer cálidas de hasta 31 y 32 grados. Temperaturas que se recuperan hoy en Cuenca y en Albacete. En el resto del país ya estamos viendo la inestabilidad más acusada. Al nordeste con tormentas, con precipitaciones bastante intensas. Y con viento hoy de levante en el área del Estrecho. Mucha atención porque sobre todo en puntos de Cataluña y de Castellón. Tendremos precipitaciones que pueden acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Las temperaturas en todas esas zonas donde hoy está lloviendo. Desciende en valores de 24 grados como mucho por ejemplo en Girona de 25, en Barcelona 27 en Zaragoza 27 en Teruel. Sin embargo y por el contrario en Andalucía cifras superiores ligeramente a los 30 grados por encima de las medias de esta época del año. En Andalucía 32 se registrarán en Sevilla capital. Vemos para las próximas jornadas, volvemos a la región, lo que va a ocurrir. Mañana anunciamos como hoy un día bastante tranquilo en lo meteorológico con algunas nubes de tipo alto. Por la tarde eso sí, creciendo algunas nubes de calor únicamente en las sierras del nordeste. Pero este día, mañana, sin probabilidad de lluvia y con temperaturas muy similares a las de hoy. 30, 31, 32 grados. Esas serán las máximas que tendremos previstas para la jornada de mañana. El sábado aumentará la nubosidad, sobre todo de cara a la tarde. Además ese día ya en la sierra del nordeste en el sistema ibérico puede llover un poquito. Serían chaparrones puntualmente intensos. Y atentos porque el termómetro comienza a descender en la jornada del sábado. Va a ser una situación muy parecida a la que vivamos al final de la semana. El domingo en el entorno de la ibérica, al este también de la serranía de Cuenca. Puede caer algo, algún chaparrón de tarde. De hecho las nubes van a ir aumentando con el paso de las horas en todo el este de la comunidad. Mientras que al oeste en la provincia de Toledo y en la provincia de Ciudad Real tendremos un cielo prácticamente despejado durante todo el día. Y temperaturas que vuelven a descender. Y llegaremos al lunes y como les adelantamos llegarían en principio esas lluvias solamente al este de la comunidad, Guadalajara, Cuenca y Albacete. Lluvias que vendrán en forma de chaparrones más intensos por la tarde. Mientras que en Toledo y en Ciudad Real pues en principio tendremos solamente un cielo variable. Y remarcamos ese descenso de las temperaturas que como están viendo va a ser progresivo. Y paulatino ya parece que el otoño al menos en las temperaturas pues comenzará a adentrarse. Y a esta hora si salen de casa sepan que las temperaturas que estamos teniendo a primera hora de la mañana están siendo un poquito superiores a las de ayer a esta misma hora. Pero aún así toca abrigarse, Esther. Gracias, Irene. Continuamos con la actualidad informativa de esta jornada que va a venir marcada por el debate sobre el estado de la región que hoy concluye. Pero además hay otras citas de interés.